Hola, para todos los que seguís, repara tú mismo. El presente vídeo es una vídeo respuesta dedicada a una consulta que me remitisteis en un vídeo anterior en el que mostraba el comprobador de componentes electrónicos. El mismo ya os mostré de que venía directamente sin caja, he empezado ya a colocarle una caja, pero bueno, esto ya lo veremos en un próximo vídeo, como ha quedado, ya que todavía no está terminado. Y nada, la consulta que me remitíais, uno de vosotros, era que si comprobábamos una electroválvula de lavadora, si el aparato nos daba la inductancia de la bobina. Con un polímetro, que luego lo veremos, podemos medir la resistencia de la bobina, de la electroválvula, en este caso tenemos una electroválvula de triple cuerpo, o sea, una entrada y tres salidas, por lo tanto, tres bobinas tenemos para medir, y uno de vosotros me dijo que las comprobaba con el polímetro, cosa que es lo más correcta y lo más útil para hacer, pero que le daba algún fallo de medida o algún problema, y si este aparato daba la inductancia. Este aparato nos da el valor de la bobina, nos lo da en ohmios, y si comprobamos el aislamiento entre la bobina y la carcasa metálica, nos va a dar otra medida que ahora la vamos a ver. No es la inductancia, como me consultaba este seguidor en el vídeo, pero a lo mejor le puede ser de ayuda también la medida, ya que esta otra medida, el polímetro, la va a dar de otra manera. Pues nada, vamos a ver cómo la haríamos. Conectamos los dos cablecitos, conectaríamos a una de las bobinas, y le damos medir al aparato. A ver si consigo centrarlo, que lo veáis bien. Como veis, cuando le damos medir, nos da la resistencia de 4192 ohmios, que sería la resistencia de la bobina. Vamos a cambiar a la otra, mediremos dos, más que nada por comparar. Volvemos a dar medir, y nos vuelve a dar lo mismo. Medimos la tercera, y varía un poquito, pero bueno, esto puede ser sencillamente por las vueltas del bobinado. Las otras dos nos han medido exactamente la misma resistencia. Si hacemos una comparativa, y medimos la bobina comparada con la masa metálica, si consigo poder enganchar, ahí la tendremos, si no se escapa. Acercamos, y ahora lo que vemos es que el aparato nos está dando una capacidad, 80 picofaradios. Esto sencillamente sería el equivalente que nos daría un polímetro en la escala de ohmios, marcándonos infinito. Da esta pequeña capacidad de 80 picofaradios, porque entre la chapa metálica y la bobina, cuando aplicamos corriente por cada una de ellas, al estar separadas, realmente es como si tuviéramos un condensador. Realmente no lo tenemos, pero de medida, de cara al equipo, lo interpreta como si fuera un condensador. Vamos a medir la otra y compararemos y veremos qué es lo que hace también. También aproximadamente nos va a dar la misma medida, 81 picofaradios. Como veis, el aparato no puede medir inductancia, no puede medir la bobina, como tal, mide la resistencia de dicha bobina y el aislamiento entre la carcasa metálica y la bobina lo está interpretando como si fuera un condensador. Vamos a hacer, ya que estamos, la comparativa con un polímetro. Para medir con un polímetro utilizaríamos la escala de ohmios. Como sabemos que la bobina ya nos ha indicado el otro aparato que es de 4179, aproximadamente, la escala de 2K se nos quedaría excesivamente pequeña, nos daría sobremedida. Usaremos la escala de 20K. Cambiamos la posición de la punta de prueba y procedemos a comprobar una de las lóminas. Para no alargar solo mediremos una. Medimos una y nos da 4,15K. O sea, 4150 ohmios. Prácticamente lo mismo que nos estaba dando el otro aparato que nos indicaba que estábamos conectando entre sus dos terminales una resistencia y que resistencia tenía la misma. Con el polímetro si medimos entre la bobina y la carcasa metálica nos dará infinito. Como veis, nos da un 1 punto. Vamos a cambiar la escala a la más alta y tal como veis el polímetro nos da aislamiento, nos da infinito en la escala más alta de 20 megas. cosa que el otro aparato interpreta como un condensador. Pues nada, espero que esta video respuesta pueda ser de ayuda a la consulta que me formulasteis, que sepáis que este tipo de medidores el aislamiento lo interpreta como un condensador y nada, hasta el próximo video tutorial que espero que este os haya gustado y que os gusten los próximos que están en planificación. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repare tú mismo.